Ministro, ¿cuál es la situación del Mercosur y de Venezuela luego de la reunión que se dio ayer en Argentina? Bueno, es una situación compleja, porque como ustedes recordarán, y hay que hacer un poco de historia, cuando Venezuela ingresa en el Mercosur de pleno derecho, en el año 2012, el protocolo de adhesión de Venezuela establecía en su artículo tercero, que ese país debería en un plazo flexible, como lo establece la norma del Mercosur, de cuatro años, de incorporar todo el acervo mercosuriano hasta el año 2012. Esto es, todas las normas que hasta el año 2012 estaban incorporadas por los cuatro estados, partes que hasta ese momento, tenían que ser incorporadas por Venezuela a cuatro años después, es decir, agosto del 2016. Esto es parte del derecho de los tratados. Los tratados tienen obligaciones y tienen beneficios, y tienen derechos y obligaciones. Venezuela gozaba de todos los derechos, pero no cumplía con todas las obligaciones. El 23 de agosto de este año hicimos una convocatoria para analizar la situación de Venezuela, y Venezuela no vino. Bueno, en consecuencia le pedimos a la Secretaría Técnica del Mercosur que nos hiciera un análisis de la situación, de la incorporación de esa normativa por parte de Venezuela, y nos dio que de las 1.159 normas que debería haber incorporado, en esos cuatro años, había incorporado 900 y algo. O sea que le quedaban más de 200. Entre ellas está alguna norma que es fundamental, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 18, el AC18. Este acuerdo, esta norma, implica, o dice, de la creación de la zona de libre comercio entre los estados partes y de la creación de las normas de origen para ese libre comercio. Y eso no está incorporado. Entonces, eso dificulta enormemente el desarrollo económico del Mercosur. En consecuencia, los países restantes, Uruguay no se opuso... Es decir, en agosto los países restantes querían suspenderla inmediatamente. Uruguay dijo, no apliquemos un espíritu sancionatorio. Vamos más bien a tener un espíritu de contemplación. Vamos a darle otro plazo más. Le dimos un plazo más hasta diciembre. Y en diciembre constatamos que no había ninguna norma nueva incorporada. En consecuencia, en hecho, apelando al derecho de los tratados, a la Convención de Viena y al Tratado del Mercosur, que además en el artículo 34 del protocolo de olivos al que Venezuela está hoy recurriendo, se establece con claridad que puede haber suspensiones, sanciones, levantamientos de compromisos, etcétera. Esto, en el día de hoy Venezuela viene a Montevideo a tratar su caso, al tribunal arbitral, con algunas dificultades, porque Venezuela no ha nombrado los árbitros. El nombramiento de los árbitros del tribunal arbitral también requiere de cierta aqueciencia de los demás países, con lo cual todo es muy complicado. Pero el Mercosur tiene la disyuntiva de seguir funcionando con los cuatro países fundadores, digamos, porque ese es un hecho histórico. No es que haya una discriminación entre los países, pero hay un hecho histórico que es que los países fundadores son los cuatro que firmaron el protocolo de Asunción. Y en consecuencia, hemos resuelto seguir este camino de fortalecimiento del Mercosur, sobre todo en el marco del relacionamiento externo, en la agenda externa del Mercosur, en virtud de los tratados que tenemos en desarrollo en estos tiempos. Si los intentos de ingresar la canciller venezolana a la reunión, los incidentes,